¡Vamos a cantar! Siento como mi corazón se va muriendo El hotel de entre mis brazos me está matando Cada día hay que esperar y río que tú no estarás Me siento muy triste como te extrañas Me hace falta tu mirada, tu sonrisa también Todo era diferente cuando estabas tú Hasta mi perro te extraña Ya no ladra por las maniadas Como te lo hacía cuando estabas tú A ver, ¿cómo dice todo? ¡Todo! ¡Voy! Cuando era tu vida de mi hermana ¡Qué lindo! Cuando era tu vida de mi hermana Tú eras tu luz Ustedes, va ¿Cuánto estabas tú? 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 Hasta tu perro te extraña Ya no ladra por las maniadas ¿Y cómo te extrañas? ¿Y cómo te lo hacía? ¿Cuánto estabas tú? 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Yo les bendiga siempre! ¡Somos David y la nueva imagen! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Bendiciones a todos! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Gracias! ¡Gracias Mérida!